Señorita Tatiana, señorita Tatiana, mucho gusto, es usted una hermosa madre, permita darle este talla tan especial que se lo manda el bordo, el mero jefe, él está muy agradecido por la vida que va a traer al mundo y quiere invitarla a que pase un tiempo muy especial permítame darle la invitación, aquí está, él quiere que usted sepa que es un pilar en su vida y que la necesita y que le encantaría que sigan pasando momentos increíbles ¡Bravo! 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 ¡Golta! ¡Golta! ¡Bien! ¡Tigorita Tatiana! esta es una invitación para una almuerzo especial para dos personas vámonos al almuerzo especial que esté arreglado yo gorda ayer no flicks are coming down clips into a water when they hit the ground here the sound of empty streets yesterday is gone to sleep so all that's left is you and me i can't promise your only thing i say hold my hand and hear the words i say close your eyes and let us fade away build a secret place for you and me let our minds be caught up in a dream welcome to the restaurante how come the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of how come the sky sometimes hides behind the clouds maybe it's just like me a little bit scared of heights why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside it really makes me wonder yeah it makes me wonder yeah it makes me wonder it really makes me wonder what wonder how come the trees how come the art what kind of things what kind of things are alimenting our heart and I want to thank you I am the mother of our new baby y estoy feliz la verdad es que a veces como hombres nosotros no dedicamos el tiempo para decir en los felices que nos estamos a veces estamos más preocupados por tal vez por las cosas económicas algo así pero yo pienso de que tenemos que dedicar un espacio para esto verdad quiero agradecerle a la gente del restaurante el arco que nos han preparado esta cuestión hermosa gorda si te ha gustado viste ellos han sido mi mano desde lejos para decirles quiero que pongan las rositas los detalles el vino blanco que te han traído y el muchacho del saben que difícil es encontrar eso señorita tatiana y la verdad es que agradecido con ellos si ustedes quieren hacerlo también con ellos pues les dejo el número de teléfono para que ustedes lo contacten y aquí en antiguo guatemala la ciudad del amor señores nosotros nos despedimos un abrazo y un beso especial a la gente que nos está viendo y recuerden que vive el amor muchachos y feliz día de la madre no feliz día de los papás siempre hay algo que celebrar ser la única palabra de del amor ¡No, no, no, no!